La verdad es que te ves patética. Patética y ridícula arrastrándote detrás de Maximiliano. ¿Cómo te puedes rebajar tanto, eh? Yo sé lo que hago, Ignacio. No se lo voy a dejar a Diana. Y no solamente le voy a quitar al hombre que ama, sino también a su hijo. Ay, por favor, es un capricho. Lo único que quieres es destruir a Diana. ¿Y qué? ¿Tú te encaprichaste con Diana también? Y también hiciste el ridículo, Ignacio. Siempre atravesar a la lujita. Hola, alguien. Uy, se la fue. Permiso. Me voy a acostar. Buenas noches. Bueno, a mí me voy. Buenas noches. A ver, cuéntame. ¿Te divertiste mucho en ese cóctel? No, no me divertí. El objetivo no era divertirme, sino iniciar una campaña publicitaria. Y la prensa respondió muy bien. Ajá, pues venían muy contentas. Nos reímos ahora que veníamos solas. No sé, comentándole a la gente. De verdad que todo estuvo bien en ese cóctel. ¿Por qué lo preguntas? No sé. Tengo la ligera impresión de que me ocultas algo. Además, escuche que Camila estuvo ahí. Y si Camila estuvo... Silvita, sírveme un trago. Sí, yo te... Ya. Yo te lo tengo. Así de rueda. Estás como te gusta, ¿eh? Borrachita. Lo que era sencillo o doble. Doble. Bueno. ¿Sabes? En el coctel estuvieron unos ejecutivos echándome... ¡Qué canto! Oye, están... Guaparrillo. Sí. ¿Por qué no te quedaste con uno? Bueno, porque... Porque si no lo sabes, todo esto es virgen. Todo este huérvecito no ha sido tocado por ningún hombre. La primera vez que yo haga el amor... ...va a ser con alguien muy... ...especial. Una pregunta. ¿De verdad tú eres virgen? Sí. Y solo estoy esperando un hombre que... Un hombre que... Un hombre que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Pues, ¿qué? Yo creo que te vas a quedar esperando mucho tiempo, ¿eh? Porque con lo fea que tú eres... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No seas baboso! ¡Sí, por favor! ¡André! ¡André! Enséñame lo que es estar con un hombre. No, ni loco. Ni loco. Aunque nos quedamos en una isla. Como los payasas y lo fea que tú eres... Ni loco. ¿Qué? ¡André, Indy! ¡Andrévete! ¡Pues no te lo pierdes! ¡Dónde está! Bueno. ¿Andrés? Sí. ¿Quién habla? Necesito tu ayuda. Me tienes que ayudar. Bueno, pero ¿quién me habla? Soy Marfil. ¿Marfil? Sí. Marfil. Y estoy viva. ¡Ay, chisme! Una amiga de Lucía Méndez cuenta los escandalosos dimes y diretes que trae Lucía Méndez con su own esposo. Y la siempre bella y controversial Alejandra Guzmán saca de quicio a su padre con declaraciones que lo hacen reaccionar como una fiera. Entérate de todo en El Gol de la Flanja. Esta tarde a las 4 de Centro. En la corralada, el beso que Marfil le dio a Diana es noticia de primera plana. Diego no puede ver ese platico por nada del mundo, ¿sí? Pero ya será demasiado tarde. Diana me las va a pagar. Mayan en la corralada a las 2 de Centro. Mayan en la corralada a las 2 de Centro.